Mi mujer se llama María y mi mujer tenía un dolor y me dijo chino chinito llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María y mi mujer tenía un dolor y me dijo chino chinito llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver a un especialista para que a mi mujer la curara a toda prisa ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, la dos, la tres y mi mujer no salía entonces pensé que algo grave pasaría y cuando llamé al doctor pa' preguntarle del caso me dijo así Oiga compa, ¿y qué fue lo que le dijo el doctor? No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa su mujer está acarandosa que buena, que buena, que buena está y mira de la cabeza y mira que de la espalda y mira que de las piernas y buena que está la cosa y buena, que buena, buena acarandosa ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé la una, la dos, la tres y mi mujer no salía entonces pensé que algo grave pasaría y cuando llamé al doctor pa' preguntarle del caso me dijo así Oiga compa, ¿y qué fue lo que le dijo el doctor? No se asuste mi compay, que no es muy grave la cosa su mujer está acarandosa que buena, que buena, que buena, a carandosa y mira que para el cine y mira para pasearla y mira que de las piernas que buena que está la cosa y buena, que buena es buena acarandosa y buena, que buena es buena acarandosa Gracias por ver el video.